¿Debo el subió un vlog? ¿Debo el subió un vlog? ¿Debo el subió un vlog? Les acabo de subir un vlog bastante increíble de cuando estuve en Medellín muchachas Con la Patroncita La Patroncita y yo viajamos, estuvimos en un hotel increíble y además los puede conocer a todos ustedes Así que preparo más videos Les dice que iban a estar activos, ¿no? ¿Esto está avanzando? Me cago de, güey, que Piro habla muy asqueroso Pararon, pararon en la tienda, güey Hay plata Pero la veo